Queremos un hospital nuevo, ya no queremos que pase esto, que se vuelva a pasar, porque es cuestión de tiempo. Los virus, las bacterias, ahí están, nada más que le pusieron un pedazo de azulejo nuevo, y es cuestión de que salgan los hongos otra vez, como ya les dije aquí. Ahorita ya hay hongos abajo en el sótano, es cuestión de buscarlos. Si hubo omisiones, que paguen los que tuvieron la culpa. Y les vuelvo a decir, yo confío en el trabajo que está haciendo la PGR y todos los papás confiamos.